Con motivo de la finalización del certificado, pues para preparar a los alumnos ante una emergencia sanitaria, pues se ha organizado este simulacro. Pues mira, ahí ya está el coche estampado y se va a hacer una simulación como de un choque entre un camión y un coche, y como aquí estamos en una terraza, en un bar, pues va a haber como múltiples víctimas a raíz de este accidente. Fui en contacto con nosotros para hacer este cursillo, y evidentemente Cruz Roja está abierta siempre a la formación y le ayuda a integrarse a la gente. Y salió este programa, que creo que lo han ejecutado muy bien, con buenos técnicos, el alumnado fenomenal, y hoy nos toca culminar esas enseñanzas de hacer una práctica in situ, en vivo, con bomberos, con postres de civil, con gente de Cruz Roja, en fin. Para ver realmente que lo que ellos han asimilado en las enseñanzas, lo ponen en práctica adecuadamente. Hemos tenido nueve alumnos, y pues bueno, a raíz del certificado, pues luego van a poder ser conductores de ambulancias programadas. De aquí de Andorra, de Alcorisa, de Alcañiz, luego hay un chico que ha venido también de la provincia de Huesca, sí, muy interesado en el certificado. La verdad es que aquí, Cruz Roja, está en todo, cubre, pues desde participar tan activamente en un simulacro como el de hoy, hasta ahora mismo, en el pleno de ayer, se aprobó la cesión por 50 años del local que tienen, reparto de comida, reparto de ayudas, estar con las familias que pasan dificultades, colaboran absolutamente en todo, y está la otra pata también, que no hay que olvidarse, que es protección civil. Aquí protección civil, que es una agrupación de voluntarios, pues la verdad es que son dos valores a resaltar en Andorra, Cruz Roja, y también un reconocimiento muy meritorio a esos voluntarios que están en protección civil, que están desde regulando el tráfico hasta montando todo el tinglao que tenemos hoy aquí, o cubriendo guardias cuando cerramos el pueblo, o haciéndose cargo de otras situaciones con mucho más riesgo, como incendios y demás. Ha sido todo un caos, al haber un accidente con varios vehículos y varias personas implicadas, la gente que estaba en la terraza tomando algo, han salido varios heridos, y entonces teníamos más o menos unas 18 víctimas, y aún queda de sacar al último de los heridos, que es un herido que está de una gravedad moderada y que lo tenemos que sacar ahora, lo están acabando de sacar los bomberos. Hemos participado todos los alumnos de certificado, que son nueve, más tres o cuatro docentes que estábamos, y directores de certificado, y luego en cada ambulancia venían un mínimo de dos personas, más luego siete u ocho bomberos.